Música En la montaña pues, hay donde la conocí En la montaña pues, hay donde la conocí Ay que la vuelva a ver, allá se arriesgo conmén Ay que la vuelva a ver, allá se arriesgo conmén Por el campesino llora, tu campesina no vuelve Por el campesino llora, tu campesina no vuelve Darío, Becar, el sabor de cumbia, en Argentina Darío, Becar, el sabor de cumbia, en Argentina Música Darío, Becar, el sabor de cumbia, en Argentina Llora campesino llora, tu campesina no vuelve Por el campesino llora, tu campesina no vuelve ¿Está oyendo Rafaela? Música 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 Música